Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ver venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo cuarto de Pascua, la Iglesia celebra, como decíamos en las peticiones de la Eucaristía, en las intenciones, la jornada mundial de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Antiguamente se nos pedía, y yo creo que algunos de ustedes lo hacen, los que nos escuchan y los que estamos aquí presentes, se nos insistía por los obispos pedir mucho por las vocaciones. Y Monseñor Marco Tulio Ramírez nos decía que en cada misa pedir, Señor, danos muchos sacerdotes, danos muchos sacerdotes santos, danos muchas religiosas y religiosos santos. Una petición, y por lo menos hay obispos que le dicen a las mamás, a una madre, a una abuela, a una tía, que si no tiene un hijo sacerdote, que piden, o por un hijo sacerdote, o por un nieto sacerdote, o por un sobrino sacerdote, pidiendo también por la oración de los sacerdotes. Necesitamos personas que trabajen en este rebaño y que seamos santos, porque pueden haber muchos pastores, pero el número no es lo que da la gracia o la eficacia, sino necesitamos que no sean tanto buenos, sino que seamos santos. Y por eso el Papa, les invito a leerla, una exhortación que sacó sobre la santidad. Y la santidad no es puramente como pensamos, que es puramente para los que estamos más cerca del Señor, los pastores, los sacerdotes, las religiosas, las semifinales, la santidad es para todas las edades. Si ustedes pueden leer la historia de la iglesia, o cuáles han sido los santos de la iglesia desde el inicio, han pasado niños santos, tenemos los pastorcitos, ¿se acuerdan? Francisco, Jacinta, niño, Santo Domingo, sabio. Tenemos jóvenes, adolescentes también, que no han sido religiosos y han sido santos, padres de familias, laicos comprometidos, sacerdotes, tenemos mártires, pero a toda clase de edades, la iglesia nos invita a la santidad. Y santo es todo bautizado. Y hoy nos decía, la segunda lectura que tenemos, si somos hijos de Dios, pues lo tenemos que ser, pues lo somos. Y si lo somos, es porque pertenecemos a esta santidad de vida. El tema de hoy, antes de empezar a hablar de las lecturas, es el tema de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oración. El pueblo venezolano está orando, y sigue orando por Venezuela. Y hoy nos piden también, en este cuarto domingo de Pascua, orar mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Y ustedes ya saben cómo lo van a pedir. Lo van a pedir en sus oraciones personales. Hay personas que hacen el rosario pidiendo por las vocaciones. Otros llegan hasta el jueves, y en el jueves, como es jueves sacerdotal, delante del Santísimo, piden por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Necesitamos mucho rebaño, pero que ese rebaño sea consagrado al único Dios. Nosotros no podemos gloriarnos a nosotros mismos, sino las glorias son para el Señor. De nada nos sirve un pastor, como nos decía hoy el Evangelio, un pastor que todo lo haga, no por amor a Dios, sino amor a sí mismo. Y por llamar la atención, sino nosotros, nuestra entrega tiene que ser totalmente al Señor. Por eso es importante orar. A Dios gracias, nuestro seminario, aunque ha bajado un poco el número, pero todavía se mantiene, pero seminarios de Venezuela han cerrado casa, porque no hay quienes participen de las congregaciones. Digamos, las congregaciones religiosas, o de los mismos seminarios. Por lo menos, ¿cuántos seminarios menores se han cerrado? Creo que el único seminario menor, creo que son dos o tres en Venezuela. El nuestro de Palmira, Santo Tomás de Aquino, Mérida creo que cuarto y quinto año, y creo que hay otro seminario. Seminario menor, los seminarios menores prácticamente se han cerrado. Y imagínense los seminarios mayores. El Señor sigue tocando la puerta, pero para que una persona se interese por la vida sacerdotal, por la vida religiosa, tiene que arrastrar que un sacerdote, que yo quiero ser como ese sacerdote, yo quiero ser como esa religiosa, porque así fue como nacieron nuestras vocaciones. Las personas, los sacerdotes, ya los que somos sacerdotes, siempre uno miraba primero el modelo de Cristo, pero uno veía la fidelidad, o la oración, o la entrega de ese Padre, y yendo a los campos, celebrando la Eucaristía con amor, no corriendo, y eso arrastra mucho, y es una campaña vocacional. Entonces, si hay una persona, de los que me escuchan, nunca es tarde para llegar a ser sacerdote, o para llegar a ser religiosa. El Señor llama, y llama a cualquier edad, lo que le tenemos que decir sí, ¿quién dio el sí? María. ¿Recuerdas de María? Cuando le presentó el ángel, le dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Ese es el sí de María. Y cuando uno se entrega a Dios, uno le da un sí al Señor total. No hoy sí, mañana no. Pero nosotros le decimos a los seminaristas, de Santo Tomás de Aquino, yo fui varios años formador, y yo les decía a ellos, no podemos tener un pie aquí, en el seminario, y otro en la calle. O somos seminaristas, o somos de afuera. O somos de adentro, o somos de afuera. Y el sacerdote se va haciéndose dentro del mismo seminario, dentro de la misma formación. Hay una palabra que se llama discernimiento vocacional. Y las personas que tienen interés a ese llamado, se pueden comunicar con un sacerdote, un sacerdote que les pueda orientar, que les puede llevar a Dios. Si hay una persona que está interesada por la parte femenina, a ser religiosa, sea de la congregación que sea, pues se acerca a un sacerdote, a una religiosa, que le pueda orientar en este sentido. Pero hemos perdido muchas vocaciones, porque a veces da miedo, a veces no quiero preguntar, y así va pasando el año. Entonces, si la persona que está decidida, le dice sí al Señor, un total, sí. Entonces, para servir, el sí es para servicio, no para llamar la atención. No como me dijo una vez un muchacho, que entró al seminario y ya no está. Mi padre, yo quiero entrar al seminario, porque los padres tienen buenos carros. Con eso no sirve. Uno tiene que ser una entrega total, un desprendimiento total, porque si yo quiero tener carro, hago otra carrera y me hago un carro. Y es más fácil. Y yo no estoy engañando a Dios. Entonces, un sí total para el Señor. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Vamos a pedir por las vocaciones. En esta jornada por Venezuela, también hoy en este domingo, Día del Buen Pastor, nos unimos con la Iglesia Universal a pedir muchas vocaciones, pero no que sean muchos, sino que seamos santos. No olviden leer esa exhortación de la santidad, la última que hizo el Papa Francisco. Es muy buena, es para todo, no puramente para un grupo de personas. Cualquier persona se la puede leer, la puede reflexionar, y eso nos va a llamar mucho a acercarnos más a la santidad. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios y en la primera lectura de los hechos de los apóstoles, ahí vemos una palabra muy buena y muy llamativa para todos nosotros. Sólo Jesús puede salvarnos. Vamos a repetir tres veces. Sólo Jesús puede salvarnos. Sólo Jesús puede salvarnos. Sólo Jesús puede salvarnos. No hay otro ser, no hay otra persona que puede salvar. Sólo Jesús de Nazaret nos puede salvar. Más nadie. A veces pensamos que visitando a una persona que está destruida en unas cosas, ella me puede ayudar. No. La única persona que no falla en este mundo es Jesús, el amigo que nunca falla. Y es el único que nos da la vida eterna. Y por eso, hoy, hecho de los apóstoles, dice que sólo Jesús puede salvarnos. Pedro, hoy hace un milagro y todos los fariseos, los que estaban ahí con él, les preguntaban que de dónde, por qué, por qué él hace los milagros. Los milagros los hace Dios, los hace San Pedro, los hace la Virgen, los hace San Juan. ¿Quién hace los milagros? Sólo Dios. Son intercesores. A veces nosotros confundimos esa palabra. Tenemos intercesores que ayudan a Dios para que la obra se lleve a término. Pero en los milagros los hace puramente Dios y por eso viene esta palabra de hecho de los apóstoles que sólo Jesús puede salvarnos. Entonces estaban con esa parte de el beneficio hecho a un hombre enfermo. Este hombre ha quedado curado, salvado, ha quedado curado y quién lo sanó a este hombre. Jesús de Nazaret. Y hoy hecho los apóstoles nos enseña eso que los milagros vienen de Dios. No es San Pedro, no es San Juan, no es la Santísima. Ellos son intercesores. Y si nosotros queremos la salvación y entonces empezaban aquí a criticar a Pedro que que gracias por el milagro empezaron a alabar y de ahí donde dice Jesús de Nazaret fue el que te curó. Y Jesús de Nazaret es el que nos salva, Jesús de Nazaret es el que nos cura y el que dirige nuestra vida. Las personas somos los sacerdotes, los consagrados, las consagradas, somos intercesores. Ayudamos en el proceso formativo. Ayudamos a una persona como se debe curar, ayudamos a una persona como debe orar, ayudamos a una persona para que descubra plenamente al Señor. Eso es lo que podemos hacer. Pero no es que Pedro en ningún momento dice yo curo, yo sano, yo hago esto, no. Si no dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso cuando él curaba decía en el nombre de Jesús de Nazaret queda sano, queda curado y esta palabrita es importante en el nombre de Jesús de Nazaret. No en el nombre de Pedro, no en el nombre de María, no en el nombre de Santa Teresa, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Después de esto, de esta curación que hace Pedro y hay esa discusión de que él se vuelve famoso por los milagros, pero los milagros los hace Dios, aquí hay una palabra en este discurso que acabamos de leer que se llama persecución. Los discípulos, los apóstoles fueron perseguidos, los amenazaron, le mandaron a callar la boca a quien no evangelizara, a quien no explicara la palabra de Dios y ellos se quedaron callados. No. Una persona que habla de Dios no tiene miedo. Estos días salía a la lectura no temas no tengan miedo estoy yo y hay muchos temores. Muchos temores de predicar la palabra de Dios. Muchos temores de decir la verdad. Muchos temores de decir mire qué es lo que dice la iglesia. A veces nosotros como ministros, como pastores por convencer a un amigo o a una amiga le orientamos mal y uno a la gente tiene que orientarla bien. Pero hay personas que una vez me acercó y me acercó y me dijo no padre pero el padre me confesó y yo no me puedo confesar y me dio la solución y me dijo que comulgara. Una cosa es la amistad y otra es la amistad y otra es lo que dice la ley y eso no la podemos cambiar. Eso queda ahí la ley es la ley. La iglesia a nadie rechaza y es lo que ha dicho el Papa pero por esto hay muchas confusiones. Hoy en día le tenemos que decir a la gente usted está casada por la iglesia por lo civil vive en concubinato o qué porque hay personas que se confiesa y si uno no pregunta uno le da la solución. Entonces es importante no puramente caer bien sino andar siempre con la verdad porque dice Jesucristo que la verdad nos hace libre y vuelvo y repito a nadie se le cierran las puertas las personas que quieran hablar y que no se pueden confesar pueden hablar y dialogar con un sacerdote pero jamás se le da la solución y jamás se le permite que comulgue le pide se le da algunos consejos para si esa persona puede o no puede comulgar o puede o no puede recibir la solución. Entonces hoy Pedro tiene esa discusión de que ellos son perseguidos y son perseguidos por decir la verdad en otro ellos se quedan callados si vamos a hacerle caso resucitó Jesucristo ya no vamos a hablar más sino hablaron siempre de la resurrección porque verdaderamente Cristo ha resucitado si no fuera falsa nuestra fe eso es lo que la enseñanza de la primera lectura San Juan hoy en la segunda lectura nos habla de que nosotros somos hijos de Dios dice si somos hijos de Dios pues lo somos y ser hijo de Dios es una persona que habla bien de la iglesia y de aquí hemos tenido muchas experiencias hay personas que están bautizadas personas que recibieron la primera comunión la confirmación se han casado por la iglesia y se llaman hijos de Dios y hacen cosas que no están permitidas dentro de la iglesia católica lo menos una de las cosas que no está permitida dentro de la iglesia católica es ser avalado y cuántas de esas personas lo han hecho eso se llama ser hijo de Dios no si yo soy hijo de Dios yo hago con mi sobra lo que Dios hace y hay personas que por lo menos se dicen hijos de Dios que están bautizados que conocen la Biblia que conocen las prácticas las oraciones las aculatorias pero una cosa es llamarse hijo de Dios y otra cosa es crecer como hijo de Dios dentro de la iglesia tenemos que crecer no quedarnos puramente con los sacramentos y por eso tenemos que tener formación y una formación verdadera y hay personas que nos dicen mire padre hay laicos que si se conocen la palabra porque ha estudiado no se quedó puramente con la confirmación no se quedó puramente con el matrimonio pero mire uno se pone a pensar que es lo que la iglesia le ofrece a uno la misa dominical eso es lo que ustedes se alimentan pero deberíamos tener más encuentros dentro de la iglesia o lo menos uno cuando se reúne bastantes personas los domingos y uno tiene que aprovechar bien las palabras que va a decir porque de eso son los que se va a llenar la gente cuando van a escuchar la palabra de Dios pero de más nada nosotros nos llenamos puramente el día del bautismo que nos tuvimos hijos de Dios pues lo somos de la primera comunión de la confirmación del matrimonio de los sacramentos y de las oraciones que hacemos y la misa dominical más nada pero la iglesia ofrece también algunas algunas normas algunas herramientas por lo menos yo escucho que en la iglesia me invita si soy joven al grupo juvenil o a pertenecer a la catequesis o ayudar allá a ser lector o a servir en el altar o a servir en la palabra pero hay muchas personas que no escuchan por lo menos Radio Natividad ha ofrecido el estudio bíblico a Dios gracias sábado pasado más de 170 personas estábamos ahí sediento de la palabra de Dios y eso lo estamos haciendo cada 15 días para que una semana para estudiarla estamos estudiando primero en línea general que es la Biblia y luego cada libro que me dice el libro del Génesis hasta llegar al Apocalipsis la primera parte son dos años de estudio vamos a dar un certificado avalado por la católica son dos años pero son cada 15 días y donde vamos a profundizar que es la palabra de Dios entonces ser hijo de Dios se lleva con la conducta yo no puedo decir que soy hijo de Dios y le estoy pegando a mi hijo y le reviento todo el tiempo la cara la nariz o la boca eso no es ser hijo de Dios ser hijo de Dios aguantar pero aguantar en un sentido hay una palabra que en estos días me llamaba mucho la atención del evangelio si el grano de trigo muere produce mucho fruto y tenemos que morir morir a muchas cosas no estoy diciendo hagan lo que sean sino el morir es saber educar el morir es saber la formación el morir es saber palabras de discernimiento que le pueden llegar a mi esposo a mi esposa y a mis hijos ser hijo de Dios significa una persona que cumple los mandamientos y que cumple la voluntad de Dios y si uno se pone a escarbar o a pensar o a mirar con los hechos que ve hay personas que están recibieron los sacramentos que son de iglesia pero hacen cosas que no pertenece a un hijo de Dios y por eso hoy San Juan nos invita a eso a ser hijo de Dios y cuando uno es hijo de Dios uno tiene que aprender a llevar la cruz a veces no queremos llevar esa cruz y la cruz es la que me da a mi el valor necesario así como el amor mi amor y se entregó por mi tenemos que soportar también la cruz por eso la cruz duele cuando nos dicen la verdad duele y cuando cargamos la cruz pesada duele y también revive nos fortalece nos da ganas de vivir y de seguir adelante la cruz es la gran revelación del dolor y de la verdad de que somos sostenido por la revelación del amor y de la gracia aquí hay dos virtudes sostenido por el amor revelación del amor y de la gracia entonces no olvidar la cruz y hoy San Juan nos invita a eso primero ser hijo de Dios y la otra parte que nos invita a esta segunda lectura es aún no se ha manifestado lo que seremos cuando se manifieste seremos semejante a él porque lo veremos tal cual es es decir decía un santo que el día que vemos a Dios en persona nos vamos a morir de amor porque eso es lo que llena el amor de Dios y porque nos vamos a morir de amor de Dios porque es algo grande es algo maravilloso y eso es lo que nos quiere decir hoy San Juan que se va a manifestar y el día ese día lo vamos a hacer igual que él porque lo veremos cara a cara San Juan en la segunda lectura nos invita a eso vivir el propio bautismo no quedarnos puramente enanitos sino ir creciendo acrecentando ese bautismo y segundo que eso se va a manifestar cuando lo veremos cara a cara el evangelio de hoy es evangelista según San Juan nos habla del buen pastor como tenemos que ser los pastores en estos días leía del papa Francisco de la misa crismal de este año y el papa nos invitaba a muchas cosas pero me llamaba una palabra que era cercano el sacerdote tiene que ser cercano decía cercano primero a Dios por lo menos si un sacerdote no hace oración si no lee en las liturgias la palabra si no prepara las homilías si no hace la lectura espiritual o el santo rosario no puede llegarle al pueblo y el papa nos invitaba a eso que el sacerdote tiene que ser cercano por dos partes primero a Dios alimentarse porque si un sacerdote nos alimenta que va a dar va a decir mentiras y uno tiene que dar de la experiencia de la vivencia y segundo decía el papa en ese discurso que si el sacerdote es cercano a Dios también tiene que ser cercano al pueblo a nadie le va a decir no lo puedo confesar a nadie le va a decir no váyase aquí no me moleste no le va a cerrar las puertas y dice que el sacerdote tiene que ser cercano a Dios y cercano al pueblo y hoy el evangelio nos habla del buen pastor quienes son los buenos pastores y quienes son los malos pastores y por eso que muchas veces tenemos que pedir perdón porque a veces con nuestras actitudes ofendemos a muchas personas cuando hay confianza llega una palabra que que se llama abuso o no y por eso no que los sacerdotes somos lejanos hoy en día los sacerdotes son cercanos pero nosotros tenemos que medir esa cercanía la cercanía de Dios mirar con buenos ojos a esta persona mirar con buenos ojos a un niño a un joven a un adulto a un anciano a todas las características de la persona que pertenecen en mi iglesia en la iglesia que yo estoy rigiendo en este momento y los pastores dice oye el evangelio que tenemos que ser buenos pastores para buscar la cercanía si no nos pasa como dice el evangelio que somos esas personas asalariadas que asustan a las ovejas como los lobos y las ovejas se dispersan entonces si yo soy un buen pastor yo recojo mis ovejas yo les educo yo las enseño yo las llevo a Dios no las llevo a un mal y por eso decía pido perdón a veces nosotros damos mal testimonio por la boca por algunas manifestaciones por algunos gestos y las personas nos van copiando yo les decía hace rato que a veces los niños los jóvenes y las personas quieren imitar al sacerdote porque ve que ese sacerdote lleva su oración bien habla bien con la gente y el ejemplo arrastra entonces tenemos que ser buenos pastores y si uno es un buen pastor uno busca las ovejas las confiesa o no las confiesa las cura con la unción de los enfermos les perdona los pecados con la confesión les celebra la Eucaristía con la palabra tanto de la Sagrada Escritura como la palabra viva como es la Eucaristía Jesús presente en la hostia consagrada así tiene que ser tenemos que ser los buenos pastores pues si no atendemos a la gente lo que hacemos regañarla gritarla no somos buenos pastores y el Papa nos ha insistido mucho y me llamaba la atención y por eso hoy lo quise decir la cercanía de Dios y la cercanía de la gente porque la gente no se le acerca al sacerdote porque es amargado porque me regañó porque me peleó por eso no se acerca y que decía el evangelio los lobos se espantan y entonces las ovejas van dispersas y hoy nos pide el evangelio que tenemos que unirnos a todos ser un solo pastor y entonces los buenos pastores ay y uno dice esta señora por lo menos eso me pasa mucho en la parroquia hay personas que son fijas los domingos y cuando no viene uno se preocupa mire que le pasó padre que me enferme no que estuve entonces es no es que por qué no vino sino preocuparse y entonces la pregunta uy el padre se preocupa por mi sabe si voy no que estuve uno no pasa lista eso jamás uno lo hace dentro de la iglesia ya personas que están cercanas y que uno las distingue y uno sabe cuando viene o cuando no viene esos son los buenos pastores pero si nosotros regañamos si nosotros peleamos si no atendemos el sacerdote tiene que ser de 24 horas al día para atender al pueblo de Dios y no puramente quedarnos con puro sacramento al pueblo de Dios hay muchas maneras de atenderlo con algunas enseñanzas explicándole la palabra explicándole el magisterio y corrigiéndole algunas cosas que no están bien claras dentro de los términos de la iglesia y hoy nos dice la palabra que hay que buscar a esas ovejas dispersas y como la busca uno haciéndole una visita ay fulanito no volvió más puede ser que está enferma puede ser que se fue de viaje pero esos son los buenos pastores y a eso nos invita hoy el evangelio que acabamos de escuchar los buenos pastores el pastor es el que ama y si ama es una persona cercana que da luz y es importante meditar y reflexionar esta palabra quedémonos con un versículo de la lectura que acabamos de escuchar hoy en San Juan y vamos a quedarnos con puramente el buen pastor da su vida por las ovejas y el buen pastor da la vida ofreciéndola con sacrificio y ofreciéndola por cada uno de nosotros por eso el discípulo tiene que ser dispuesto libre a la voluntad del padre entonces vamos a meditar puramente Juan capítulo 10 versículo 17 durante esta semana repito la cita Juan 10 17 el padre me cura porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo ese es Juan 10 capítulo 17 el padre me cura porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo pues pedámosle a Dios en este día del buen pastor orar por muchos sacerdotes como dice el Papa oren por mi y oramos los unos por los otros y es importante la oración porque hay sacerdotes que están enfermos hay sacerdotes que tienen problemas hoy por lo menos colocamos también en oración al padre César que le dio una CV entonces vamos a orar mucho le quitaron la pierna hace días anteriores por Semana Santa hoy le dio la CV pero seguimos orando los unos a los otros si si el pueblo ora los sacerdotes también van a ser santos y se van a sacrificar más por sus comunidades gloria al padre y al hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos los siglos y al Espíritu Santo